qué tal mi gente cómo están colegas saludos pero ya los cheques donde andas no mira amigos andamos muy ocupado ya casi ya acabamos con el landscaping ahorita ya vamos entrando con las gramas a cortar pasto y aquí vamos a grabar un poco qué vamos a hacer y cómo está el pasto apenas está perdiendo verdecito amigos porque a veces llega el frío y luego se duerme otra vez viene el calor y viene el frío así que está tardando mucho está tardando mucho para que se pone verde aquí voy a mostrar un poco para ustedes amigos dónde andamos ok saludos para todos bueno amigos aquí tenemos la ram dos máquinas exmar y luego la bright y con las llantas neumáticas ok amigos ahora no no ¡Gracias! 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 Aquí tenemos un amigo este camarada si me apoya mucho, amigo apenas compré una máquina la Waker la 27 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta buena amigos. Para recoger las hojas. Esta mucho mejor. Para que recogerlo. Gracias por ver el video. Aquí voy a grabar la última yarda. Que vamos a cortar con el Bride. Esta un poco empinada. Así que voy a cortar por pedazo por pedazo. Donde se puede. Dale un like al video. Suscríbanse al canal. Si quieren ver más videos. Comentan ahí debajo. Que quieren saber. Ok guys. Cuídense. Chau. 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 Gracias por ver el video.